Este producto es una combinación exclusiva de hierbas y plantas que promueven un metabolismo equilibrado. La pérdida de peso constante y gradual permite que el organismo elimine las toxinas de forma natural y sea más eficiente en la absorción de los nutrientes. Dentro de sus ingredientes está la hoja de kaki, el cardo santo, las hojas de malva, el malvavisco, el cardo bendito, la papaya, el jengibre, la manzanilla y la mirra. Pero bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? La hoja de kaki, los beneficios que tiene es que regula el metabolismo, regula la presión arterial, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuye el colesterol en la sangre, elimina el exceso de líquidos en el cuerpo, elimina la artritis, elimina diarrea y estreñimiento, fortalece el sistema inmunológico y es de gran ayuda para las personas anémicas. El cardo santo, dentro de sus beneficios está que elimina la diarrea, elimina flatulencias, elimina indigestiones, es un excelente cicatrizante de heridas, ayuda contra enfermedades respiratorias como el asma, elimina el exceso de líquidos en el cuerpo, calma el dolor de cabeza y evita la caída del cabello. La hoja de malva, sus beneficios son que elimina secreciones mucosas de los pulmones, reduce gastritis y búlceras estomacales, ayuda a la descongestión nasal y reduce la tos, elimina hemorroides y elimina el estreñimiento. Los beneficios del malvavisco es que es un antiinflamatorio, mejora los problemas respiratorios, relaja el sistema nervioso, elimina llagas en la boca y dolores de muela. Sirve para tratamiento de quemaduras y hematomas en la piel, elimina artritis, limpia los riñones, desinflama y desinfecta la vejiga y suaviza el dolor de riñones. Reduce la gastritis y la acidez del estómago. El cardo bendito, sus beneficios son que elimina la diarrea, elimina la tos, elimina infecciones, cura las heridas y promueve el flujo de orina. La papaya tiene como beneficio que elimina el estreñimiento, elimina parásitos, mejora la piel, mejora la vista, mejora el flujo sanguíneo, reduce el colesterol en la sangre y es un excelente cicatrizante. El jengibre dentro de sus beneficios está que disminuye dolores reumáticos y menstruales, elimina gripes y resfriados, mejora flujo sanguíneo y evita enfermedades cardíacas. Elimina el mareo y el vértigo, es un buen estimulante sexual, es antidepresivo, reduce los niveles de estrés y frena el envejecimiento, previene el cáncer de colon y ovarios y además facilita la digestión. La manzanilla tiene como beneficio que limpia el hígado, ayuda contra la indigestión, náuseas y vómitos, elimina flatulencias, elimina y desinflama el colon, elimina excesos de agua en el cuerpo, reduce el colesterol en la sangre, reduce insomnio, ansiedad y depresión, reduce inflamación de encías e infecciones bucales. Finalmente la mirra tiene como beneficio que elimina infecciones y enfermedades bucales, previene el acné, elimina la flema de los pulmones y gripes, fortalece el sistema inmunológico, además sana heridas y quemaduras en la mirra. Como ves, los componentes de este Yasotí son bastante buenos para nuestro organismo. Ahora te voy a mostrar cómo es la preparación de este producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.